Dayan Calderón es parte de las 20 jugadoras que componen a su futsal Pérez Celedón femenino que comenzarán este domingo 27 de junio el torneo de la Liga Premier. Muy ilusionadas, ¿verdad? Muy ilusionadas. Hemos estado trabajando para este inicio, ¿verdad? Después de tanto tiempo de no poder jugar e iniciar, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De dar un buen papel. El debut de las generaleñas será contra Desamparados a la una de la tarde en el Complejo Deportivo de la Fede Fútbol. Es un partido de mucha exigencia, sobre todo por el gimnasio, ¿verdad? Que es un gimnasio muy grande, pero hemos entrenado para eso. Esta es la planilla generaleña. Después de estar tanto tiempo, ¿verdad? Ahí en las casitas o haciendo trabajos por aparte, poder comenzar con los entrenamientos. Ver a las chiquillas, integrarnos de nuevo a gran ritmo, condición, ¿verdad? Muy emocionante. Estamos muy enfocadas también, ¿verdad? En lo que tenemos que hacer. Las generaleñas vuelven a la acción este fin de semana.